qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo se acuerdan de esto amigos se acuerdan del primer día que llegamos a ver este apiario que ahora seguramente están viendo en pantalla con muchísima maleza con cajas bastante deterioradas cajas sin abejas cajas prácticamente abandonadas muchos decían que bueno tenía razón no comentaban de que yo esa pero está abandonado y no sé qué cosa ciertamente el año pasado no le puse mucha atención a mi apiario a las opiarios que tengo por otras actividades que me surgieron en ese año y no no me enfoque es decir no le metí las ganas ni la inversión que se necesita para poder levantar el apiario no simplemente dejé pasar con las abejas que yo tenía algunas que e intentaron irse o bueno la reina por x razón desapareció y se volvieron zanganeros las deje la verdad no no me mortifique ni siquiera me preocupé por rescatarlas ahora amigos observen el cambio que hemos tenido a lo largo de estos meses empezamos a trabajar aquí a casi a finales del mes de enero febrero marzo y ahora quiero que ustedes vean el cambio que hemos logrado con el trabajo arduo con el trabajo duro y bueno también es inversión y no se diga más también es parte del trabajo de las abejas porque si las abejas no trabajarán imagínense aunque por más nosotros invirtiéramos mucho dinero tiempo esfuerzo en levantar un apiario sin embargo sin las abejas no hacen lo propio obviamente no podríamos tener esto bueno ya creo que habían visto esto anteriormente no ya tenemos un cercado perimetral esto es funciona como una como una tranca que le conocemos acá para que no entre animales bueno resulta que este predio van a meter algunos animales como burros u otros animales domésticos para que pasten libremente en este predio y sabemos de que estos animales en un principio pues van a molestar las cajas no y no queremos que suceda algún tipo de problemas o accidentes entonces ahora esto abrimos así de simple vean amigos la primera fila de las colmenas que tenemos acá les voy a dar un tour por por mi apiario todas estas están trabajando arduamente ni se diga esa mira que ya tiene alza tenemos unas alzas tiradas acá ahorita vamos a levantar y por ahí tenemos un núcleo que lo vine a dejar hace un par de días y ahora vean la segunda fila empezando de esto que seguramente también ya lo vieron que era un núcleo también que trajimos vean la segunda fila recuerdan por aquí como estaba totalmente enyerbada las bases totalmente caídas hola abejitas hola abejitas vean y ahora nos vamos con la tercera fila hola abejitas hola abejitas hola abejitas vean amigos esto luce totalmente distinto verdad lo que hemos logrado con el trabajo con el esfuerzo y mucha dedicación en verdad me he metido de lleno a fortalecer este apiario y la última caja aquí esta caja tiene una historia no sé si recuerden ustedes aquí sacamos dos divisiones en la cual pusimos por allá arriba y llegó una reina un enjambre creo que había llegado por acá en esta caja a ocupar esta caja porque se había quedado huérfana y bueno desde ese entonces no he retirado la reina de ese enjambre ahí sigue todavía y bueno ya está cargando una alza que seguramente más al rato voy a revisar pero bueno también aquí ya pasa el alambrado pues aquí es donde ya los animales domésticos que van a pastar libremente aquí no van a bueno no van a poder entrar aquí y es más no tienen por qué entrar aquí así que pues si se acercan mucho obviamente las abejas lo van a lo van a molestar lo van a picar los animales se tendrán que huir chequen la enorme diferencia cuando recién estábamos comenzando a trabajar en este apiario esto luce totalmente distinto totalmente diferente amigos solo que aquí bueno quizás después se los comenté aquí en este apiario estuve haciendo algunos manejos y probando lo más mejor dicho porque espero si funciona después comentar con todos lo que estoy haciendo aquí o lo que he hecho por eso algunas colmenas tal vez pueden ver con alzas y otras sin alzas porque aún están en proceso de desarrollo en proceso de crecimiento aunque la floración pues ya está ya ya inició así que en unos días la mayoría de esto de estas cajas o estas colmenas podrían estar ya cargando una alza pero bueno esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy ya que a esas personas que me decían que yo tenía mi apiario abandonado en efecto si lo tuve abandonado pero está totalmente reestablecido aún faltan algunas cosas pero la mayor parte ya está así que pues no queda más que seguir trabajándole dándole el seguimiento dándole los manejos adecuados para hacer que esto prospere rápido amigos cualquier comentario dudas sugerencias en la parte inferior de este vídeo yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo